Newport News, Virginia. La Junta Escolar de la Ciudad votaba ayer el despido de este hombre, el jefe de todas las escuelas del distrito. Ocurre tres semanas después de que un niño de seis años disparara aquí a su profesora, Abigail, de 25 años, que ha logrado sobrevivir, ha demandado al distrito. En tres ocasiones diferentes, los superiores del distrito escolar fueron alertados de que el niño tenía una pistola, señalaba ayer la abogada de la maestra. Uno de los responsables revisó la mochila del menor. La profesora le dijo que creía que la guardaba en sus bolsillos y, según ella, éste le respondió... Bueno, sus bolsillos son pequeños. Otro docente advirtió de que el estudiante había amenazado con la pistola a un compañero, pero la dirección le negó el permiso para registrarle porque las clases estaban a punto de finalizar. Casos con menores implicados no son habituales, pero junto a vídeos como este, en el que se observa a un niño empuñando un arma en el rellano de su casa en Indiana, han reavivado el temor por el acceso de menores a las armas de sus familiares. La investigación en Virginia determinará si presenta cargos contra los padres. Su hijo, que se encuentra recibiendo tratamiento, sufre una discapacidad aguda por la que deben ir con él a clase, pero esa semana, además, no lo hicieron. A partir de ahora, todas las escuelas de Newport News contarán con detectores de metales.